Saludos. Pasen y siéntanse a gusto en la guarida. Y en esta ocasión. El capítulo número 55. De la serie. Broma inocente. Donde veremos como Sasuke. Estará en un inminente peligro. Pero sin más disfruten del video. Así que eso era lo que Hachirama quería decir cuando me dijo que no manejaría solo. Oh dios mío. Tal parece que iría más rápido caminando de lo que tú manejas. Sí pero de acuerdo a las reglas de la carretera. Puedes hacer que esta cosa se mueva más rápido. No debemos sobrepasar el límite de velocidad. En condiciones de poca visibilidad. Dios. Especificadas en las características de él. No estás pasando tu examen de conducir aquí. Cállate y acelera. Ok. No estás pasando tu examen de conducir aquí. 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 Nuestra fotografía Mamá, ¿qué pasa? ¿Estás sintiéndote enferma? No, solo me siento mareada, no te preocupes Toshiro Oye mamá, escuché un río, Kazumi, lo siento por despertarte Por cierto, vi a nuestro padre en mi sueño Regresó y estábamos todos juntos Regresará, él definitivamente regresará Hola amigo, espero que no estés molesto conmigo por ese mal chiste ¿Lo estás? No te preocupes tarado, siempre te equivocas Eh, no des golpes bajos o me ofenderé Los frenos no están funcionando Sasuke, hola, oye Sasuke, ¿estás bien? Quizás su teléfono se quedó sin batería Espero que esté bien Esto es muy malo No puedo bajar la velocidad Creo que debe ser tuya No te preocupes Como le ப asiento Trabajú Calda 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 PA Amén. Amén. Amén.